Muy buenos días a todos. Este día es mucho calor. Creo que elegimos el día más frío del año para hacer un encuentro. Bueno, muchísimas gracias porque a pesar del frío estamos acá, decirles a los compañeros que están en la mayoría de las compañeras, agradecer la presencia del dueño de la casa, de los compañeros que estuvieron organizando la parte de logística, al presidente de la UNICOP, donde ven, nos acompaña el ingeniero Enzo Batú, que vino a ver cómo sigue el hijo que en algún momento me falla, el ingeniero Valentín Kurz, y nos acompaña también el ingeniero que es jefe de Infona, y nos pone contentos de eso porque de esa manera también tenemos el acompañamiento institucional que es necesario. Gracias Blanca por estar cubriendo también nuestro evento y por sobre todas las cosas a los compañeros, a los compañeros con quienes vamos a compartir hoy el resultado de nuestro trabajo. Estuvimos visitando algunas parcelas y eso nos pone demasiado contentos porque realmente los resultados que nos propusimos lograr estamos obteniendo. Hay resultados maravillosos, yo creo que nosotros vamos a estar generando información no solamente para nosotros para el centro cooperativo, sino que vamos a estar generando información también para el país. Buen día a todos, gracias también por la presencia de todos, también Raquel ya nombró a todos los que están presentes, las autoridades de Infona también, Valentín se nos acompaña, Enzo, a los ingenieros de cada cooperativa, a los productores también que están acompañando, también demasiado importante para todos nosotros. Creo que es hoy dando continuidad lo que nosotros empezamos. Acá mismo el año pasado formamos un comité por estado de UNICOP y con solidaridad queremos dar continuidad de un proyecto que empezamos. Y para eso hoy tomamos un día y queremos agradecer la presencia de todos. Aquí veo el presidente también de Pindó, Rubén de Lanakito y también Rubén presidente de UNICOP también ahora. Entonces todos estamos para dar un seguimiento de lo que nosotros pensamos. Nosotros iniciamos algo de fundamental importancia en nuestra opinión sobre un tema que queremos o no, nosotros tenemos que cuidar, que es el tema ambiental. Dar un seguimiento en la estructura que tenemos que cumplir la ley y además de la ley queremos diversificar también la propiedad como un rubro alternativo. Y eso gracias al apoyo que tenemos de todas las cooperativas, de los ingenieros, de la conciencia que tenemos que tener para hacer eso. Sabemos todo que es un desafío para todos, para nosotros, para los ingenieros, para los presidentes, para las cooperativas, empezar a hacer algo de tan grande importancia. De repente ni nosotros nos damos cuenta de la importancia que tenemos hoy de estar aquí tratando de un tema tan importante para el productor, para la sociedad, para el medio ambiente y para nosotros en el futuro también poder vender nuestros productos. Ya sabemos lo que va a pasar, ya está diseñado el tema del futuro, que nosotros tenemos que tener todas las propiedades, tienen que tener su licencia ambiental, tenemos que tener nuestro control, tenemos que cuidar de las nacientes de agua, tenemos que cuidar de nuestra tierra. Yo creo que es demasiado importante lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que valorar eso, tenemos que agradecer la preocupación y la buena voluntad de todos de estar aquí hoy para tratar ese tema. Todos sabemos de la importancia que tiene, pero también sabemos que es un desafío para nosotros. Ese desafío nosotros tenemos que enfrentar, analizar y darnos seguimiento. No podemos parar en un proyecto donde empezamos el año pasado, tenemos que dar seguimiento. Y la preocupación de todos no es solamente eso. La gente dice, nos comenta un poco el tema de la comercialización. Va a llegar su momento y nosotros vamos a estar encaminando también ese tema de comercialización. Pero primero tenemos que nos preocupar en hacer bien el plantillo, el cuidado con el plantillo, cuándo plantar, qué variedad de plantar. Y después sí, nosotros vamos entre todos nos encargar también de la comercialización. Hay comercio hoy para la madera y nosotros tenemos que hacer todo un seguimiento para llegar a la industria. No podemos querer la industria hoy o mañana si nosotros no tenemos materia prima. Tenemos que primero cuidar, cuidar la ley y plantar para nosotros poder industrializar. Entonces el proyecto a largo plazo estamos hablando de varios años y creo que eso no es varios años. A partir del momento que nosotros empezamos eso no puede más parar. Tiene todos los años que dar seguimiento. Entonces es demasiado importante nosotros hoy estar aquí. Muy contento también como Compronar de poder nuevamente recibir a todos aquí. Yo creo que es un momento oportuno para nosotros tratar este tema. Hay tiempo todavía de nosotros preparar también, analizar que en agosto y septiembre nosotros empezamos el plantillo. Entonces tenemos que nos preparar ya, empezar a analizar, ver. Y aquí también un agradecimiento especial. La ingeniera Raquel también que siempre nos acompaña, Valentín también. Con la asistencia técnica nosotros tenemos que ir conociendo lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que tener profesionales que nos orienten, que nos ayuden porque es algo nuevo que nosotros tenemos. en este proyecto. A todas las personas que viven en este planeta. Muchas gracias por la presencia y damos un seguimiento. Rubén, también te invito para dar unas palabras con el Presidente Nicol. Buen día a todos. No sé qué voy a decir porque Darcy ya dijo todo. No, realmente agradecerle a, primeramente al dueño de casa, al Presidente Compronar y a su persona, a los consejeros, a los directivos de Compronar por ceder ese espacio tan cómodo también para que nosotros podamos realizar esa. Esa charla de hoy en el marco del proyecto de Unisopla que es único que está llevando a cabo. Entonces, merece un agradecimiento muy especial por ese espacio y la predisposición también de la Cooperativa Compronar para llevar a cabo el proyecto de reforestación de Unisopla, siendo la cooperativa que ya viene más tiempo trabajando en el proyecto de reforestación. Unisopla que tiene un poco más de experiencia compartiendo esa experiencia que nosotros nos ayuda también a la cooperativa que estamos iniciando en ese proyecto. Nos ayuda mucho para acelerar los pasos. También agradecer a la autoridad de Linfona que está presente, al Ingeniero Valentín y el Sobato, que también fue uno de los que hizo un tapía inicial, ¿verdad? A la ingeniera Raquel, a Blanca que siempre acompaña con las cámaras para registrar los mejores momentos. Y también a todos los que están presentes, los ingenieros, los técnicos, los presidentes de cooperativas como Pindoy, otras cooperativas. Entonces, agradecerles realmente por estar aquí. La idea es, como dijo Darcy, dar seguimiento y no dejar que enfríe mucho el proyecto, que durante todo el 2016 podamos seguir trabajando y en el 2017 tal vez aumentar más todavía nuestro entusiasmo en ese proyecto. Porque sí o sí, como dijo Darcy, ¿verdad? Es algo que vamos a tener que hacer a un plazo no muy largo. Vamos a tener exigencias para poder vender tal vez nuestros granos y no la madera, sino que para vender los granos vamos a tener que tener una certificación de que esos granos fueron producidos ambientalmente correcto, ¿verdad? O sea, cumpliendo las normativas ambientales. Sería algo que va viniendo de a poco. Y si nosotros trabajamos de a poquito, creo que vamos a estar más preparados para el día que tengamos esa exigencia porque nuestro país también tiene presión internacional en cuanto a las normativas ambientales. Entonces, es algo que no se inventa aquí en Paraguay, sino que tenemos presión principalmente en los países europeos, ¿verdad? Entonces, necesitamos adecuarnos cada vez más. Y yo creo que con ese trabajo que iniciamos vamos a ir aprendiendo de a poquito, como dijo Darcy, de qué tipo de eucaliptos o de otras maderas que podemos cultivar. Seamos, ¿verdad? Sea con fines comerciales o de repente reforestación para cubrir nuestro débito ambiental que de repente algunos podemos tener, ¿verdad? Entonces, es algo que comunicó nosotros que dimos encarecidamente que cada uno de su apoyo, de su fuerza ponga poco de su tiempo como ya estamos viendo, ¿verdad? Y que sigamos cada vez más con eso. No queremos que tampoco se interprete que queremos echarnos con todo en eso fanatici, quedar fanatizado en eso, ¿verdad? Solo hablar de eso ahora en adelante, no, pero sí que no nos olvidemos de eso, que es algo que tenemos que, junto con nuestra producción de granos, tenemos que acompañar la parte de reforestación y también el cumplimiento de la norma ambiental. Agradecerle más una vez a todos que están aquí, en ese día tan fresco, para no decir frío, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada y que participen activamente en los debates, en las preguntas y en las encuestas. Gracias. Aplausos Ya empezamos a dar inicio con la charla del ingeniero Puz. Una vez más, agradecer la presencia, la participación y la buena predisposición de los productores, porque evidentemente todo lo que se está tratando de hacer se hace para y por los productores, ¿verdad? Y sin el apoyo de cada uno de los socios es casi imposible, porque de repente se pueden generar buenas ideas, se pueden generar lindos proyectos, pero si la gente no participa, si la gente no apoya, de nada sirve, ¿verdad? Entonces, mencionar de que tratar, o sea, es alinearnos a lo que probablemente a nivel mundial se esté exigiendo, queremos hacer de una manera muy amigable la parte ambiental con la parte productiva, ¿verdad? Entonces, sencillamente eso y tratar de aprovechar al máximo la charla de Don Kurz. Ante todo, muy buenos días a todos, a los presidentes de la cooperativa que se encuentran, a nuestro colega Enzo, que como dijo Raquel, que es el papá un poquito de esta criatura, que hay que ver si va a crecer bien o mal. Por supuesto, Raquel, que es la que siempre está en contacto. Bueno, Darcy habló de una fábrica, o la fábrica viene después. La fábrica arranca con el productor, porque el productor produce la madera. Es una fábrica, la chacra hay que tomarlo como una fábrica, produce alimento, produce madera, produce todo. Ténganlo en cuenta, así hay que tomarlo, porque el producto de calidad sale del bosque de ustedes, va a salir, y después simplemente pasa por una industria donde se transforma físicamente la madera. O sea, rollo a madera, o depende de qué producto quieran lograr. Estrategia para la obtención de madera de calidad. ¿Cómo vamos a hacer nuestras plantaciones de aquí a más, o los que están plantados, cómo tenemos que manejarlos para obtener productos de calidad? La actividad forestal es como un negocio. Ustedes lo tienen que tomar como un negocio, no tienen que tomar como una cosa que van a plantar y decir, ¿será que van a funcionar? ¿será que van a poder vender? ¿será que van a venir fábricas? ¿será que vienen o no vienen? Bien lo dijo Darcy, que una vez que esté la materia prima, viene la fábrica. Las fábricas nunca van a venir antes, sino vienen después. Argentina, Misiones, cuando empezó la primera fábrica celulosa, porque el primero de todo fue celulosa, empezaron a explotar todos nuestros bosques con el pino Paraná que teníamos para usar, para hacer celulosa. Después empezaron las plantaciones de pino Paraná. Después empezaron a averiguar dónde podíamos reemplazar el pino Paraná, porque es muy exigente en calidad de suelo. Entonces lo que dice, empezaron los técnicos, en aquel entonces, doctor Barre, no me está viendo entonces, ver qué especie forestal podía ser la que sustituiría al pino Paraná. Y bueno, era el pino, pino resinoso. En Estados Unidos se trajo semilla, en el año 49, más o menos fue, en el 50, se empezaron con una hectárea de taeda y una hectárea de yoki, celulosa, se hizo la prueba. Fíjense lo que originó el sector, no quiero atrayarnos demasiado, pero fíjense lo que originó el sector forestal en la Argentina. Y en Brasil, y empecemos, porque Brasil es impresionante, todas las acerradas, 800 y pico acerraderos, tenemos dos fábricas de celulosa, en Misiones estoy hablando, solamente Misiones, toda la carpintería y toda la madera, o sea, el bosque ha terminado, nuestro bosque nativo terminó, no se puede sacar más madera. Si hay que sacar es por un permiso muy, pero muy especial. Si no, no. Entonces tenemos que buscar la madera de un bosque implantado. Y por eso tenemos que entender que la actividad forestal es como un negocio. Hay un vendedor y un cliente exigente. Y ahí quiero aprovechar, agregar lo que dijo Darcy. Si ustedes van a hacer grano o van a hacer madera el día de mañana, que son los vendedores, pero de aquel lado hay un cliente que le exige la calidad y también que respete los medios ambientales, sí, señor, vamos a comprarlo. Esto es así tal cual como está. No somos nosotros los que imponemos. El comprador es el que impone la calidad del material. Es decir, por eso hay que estatalizar la calidad y hacerla extensiva a todo el sector productivo. Desde el productor hasta el vendedor. Porque todo hay un marketing, el que vende la madera, el que fabrica, quien produce. Es decir, hay toda una organización detrás de todo eso. Bueno, y asegurar materias primas de calidad y en forma continua para la industria. La industria no puede instalarse y no tenemos seguridad de que si lo vamos a abastecer con madera de calidad. O sea, madera de mala calidad hay suficiente. Esto me dijo estos días un empresario y me dice, no me va a mentir. Madera de calidad no tenemos casi. Pero madera de mala calidad tenemos. Y lo que nosotros tenemos que vender hoy es calidad. Y no tenemos. El pedido es tan alto, cada vez más, por madera libre de nudo. Hay otros que opinan de que la poda no sirve. O sea, la poda hay que dejarlo porque por la misma fábrica que se encargan de ensamblar las maderas, cortan, eliminan el nudo, lo ensamblan. Pero ya es algo artificial. No hay lo mismo que natural un planchón que viene a decir natural, natural. Es decir, hay distintos mercados. Hay mercados que quieren ese tipo de madera y otros quieren otro. Bueno, las plantaciones forestales producen productos de calidad. Siempre vamos a hablar de productos de calidad. Para eso tenemos que abastecer las industrias de acerrío y las industrias de eliminado o faqueado. Bueno, donde mejor precio tenemos siempre y el futuro sigue, está en aquella industria, el laminado y el faqueo. El faqueo es aquel que corta lámina en forma vertical. Y lo otro es rotativo. Bueno, cualquiera de estas industrias reproduce el de acerrío, tirantes, tablones, tablas, machibres, molduras, producto para carpintería. El de industria de laminado es chapa y lámina para ligar a la madera compensada. O sea, que a ustedes lo conocen como madera terciada, en realidad es compensada, porque se compensan entre las fibras. La industria, fíjense, la industria de reconstrucción absorbe muchísimo las maderas en el bosque implantado hoy. Las vigas, vigas multilaminadas, lo que viajaron a Concordia, lo han visto allá, cómo se hacen estas cosas. Machibres, molduras, la moldura, Argentina exportaba mucho a Estados Unidos. Industria del mueble, que hoy cada vez se está trabajando mucho con más de que eucaliptus. Tablas compensadas contra chapas. Bueno, es decir, hay variedades de productos que se pueden obtener de una plantación. Bueno, fíjense lo que dice ahí. Las especies de rápido crecimiento pueden producir madera de calidad como consecuencia del uso de genética y manejo silvícola de acuerdo a los objetivos. ¿Sí? Recuerden los objetivos que ustedes se fijan. Pero genética, más tratamiento silvícola es lo que nosotros buscamos calidad. El disparador de una plantación es la genética. O sea, nosotros tenemos que tener buena genética. Y ahí es donde los ensayos que se han instalado con los seis materiales para madera sólida, tenemos seis, por supuesto, que la idea es ir ampliando. Las informaciones que se van a obtener ahí es más que más que rica eso. Os voy a tener una información acertada porque la misma plantación le está diciendo a mí no me plantes plantar aquel material porque ese huevo soporta al viento. Hemos visitado estos días una plantación de un ensayo donde nos encontramos con un material muy buen crecimiento pero facilitó el huevo constantemente. Y bastante importante el porcentaje de huevo que tenía. Entonces, ahí no es que todo el material se comporta de la misma manera. Son distintos. Bueno, factores que inciden en la producción de madera de calidad. Primero, es la elección de la especie o del material genético. Uso de material genético mejorado. Nosotros siempre tenemos que tratar de usar lo mejor que tenemos en el momento. Es decir, no encapecharnos o decir, bueno, no, ¿qué sabe ese? No tiene experiencia. No, no, hay experiencia. Los ensayos le están tirando las informaciones. No soy yo el que me descubro, sino el mismo ensayo o que tenemos son los que nos dan esa información. Las técnicas hibiculturales empleadas. Es decir, esto es las labores culturales. Cuando plantamos una plantita tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar que no compite con el suyo, con las enredaderas, porque son enemigos de esa plantita. Cuidado en la explotación. Es decir, que si nosotros hemos hecho todo este trabajo, cuando vamos a hacer la explotación tenemos que tener un cuidado de no, cuando hacemos raleos, de no lastimar los árboles que quedan en pie. La capacitación de actores es fundamental. Cuando hablo de actores son hasta el personal de campo tiene que estar entrenado, capacitado. Por ejemplo, hoy, hace poco estuve hablando con un muchacho que vino de Alemania. Allá en Alemania se hace curso para ser productor. Y es decir, alguien va a hacer una tarea, se lo capacita primero, se lo sienta ahí, se lo capacita y se lo practica y después recién sale a trabajar. No hay cuestión de tirarle el machete o el serrucho y decir, anda a podar. No, no es así. Hay que capacitar la gente. Y cuando hablo de actores está incluido el productor, el obrero, el ingeniero, la sociedad en general, todo el mundo está ahí. Bueno, y los factores que interactúan, estos factores interactúan mutuamente. Yo no puedo decir cuál es más importante, solamente que si quiero sacar madera sin duda sería la poda, pero el resto se relaciona entre sí. Si no cuido bien de entrada cuando planté y fracasa, no llego hasta este punto. Entonces, todos estos pasos son los que nosotros tenemos que tener cuidado. El primer paso sería elección de la especie o el material en función del sitio. Nosotros, los ensayos que ustedes tienen acá son de seis materiales. Hemos puesto en loma alta, media loma y lugares bajos. Después, una vez que pasen unos años, nos van a dar esa información. ¿Cuál es el mejor material en sitio? Porque en realidad es el suelo. Para muchos dicen que es el suelo. Nosotros hablamos de sitio, ¿por qué? Porque no es solamente el suelo, sino lo que le rodea a ese sitio, a ese lugar, las heladas, el calor, las temperaturas altas, todo eso. La pendiente, es decir, cómo es el suelo, qué profundidad tiene. Ahora vamos a ver un poquito eso. Bueno, lo fundamental es determinar la aptitud y la capacidad de uso del terreno para la implantación de la especie forestal. para ello es necesario hacer el siguiente ejercicio. Primero, tenemos que conocer el sitio. Si vamos a plantar, no es cuestión de comprar y decir, bueno, yo voy a plantar. Primero tenemos que saber dónde vamos a plantar. Vamos a elegir bien el sitio. Si es un, por ejemplo, material, el gran campo que hay acá, nos lo podemos llevar a un lugar bajo donde es suelo hidromórfico, es decir, suelo con agua, qué sé yo. ¿Por qué? Porque es un material que crece muy bien acá y manifiesta su máximo potencial sobre un suelo bueno. Entonces, eso es fundamental. Y saber que cada especie requiere, exige una exigencia. Por ejemplo, el localito en general se planta en un suelo rojo profundo. Es lo mejor que hay. Si tengo un terreno que es pedregoso y bajo, entonces ahí ya prácticamente yo tengo que eliminar el localito y buscar otra especie. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Y bueno, así se determina la actitud o la capacidad de uso del sitio con respecto al material que estamos eligiendo. Ahí hice un rápido un cuadro. El localito es muy sensible a las giradas. ¿Sí? Fundamentalmente en el primer y segundo año. Si hay un rojo en el semáforo, si hay un rojo en la zona, listo, ya no puedo aumentar el localito. Corremos el riesgo de que plantemos y al año se puede helar todo. Si hay color amarillo, lo ideal sería todo verde. Y el localito ustedes ven que no es tan sencillo, es muy exigente. Pendiente, no debe superar el 15%. Plagas y enfermedades, lo fundamental son las hormigas. Ahora apareció la galla de la misma. También tiene otras técnicas. Profundidad del suelo. Es fundamental la profundidad. Exige suelo profundo de más de un metro de profundidad. Hasta de la partida de 80 se puede empezar a plantar eucaliptos. Porque, fíjense que es un árbol alto, crece mucho en altura, en diámetro y es un árbol muy pesado. Tiene que anclar bien en el suelo. Si es un suelo pedregoso o rucosidad, el suelo tiene que estar libre de todo tipo de piedra, de toscas, de degradaciones. Cuando entramos en un suelo que está muy degradado por muchos cultivos anuales y está muy compactado, hay que hacer un tratamiento que ahora voy a explicar. Porque si no, plantan y no crecen. Y la fertilidad requiere un suelo medianamente fértil. Bueno, en cuanto al sitio, ¿qué sitio adecuado sería este? Un sitio más o menos que se observa acá, que es un sitio indicado para loma alta, media loma y ahí a ver, ya estamos viendo llegando a un lugar bajo. Pero esos son suelos indicados para plantar. Sí. Segundo paso que tenemos que tener. Tenemos elegido terreno. Ahora, ¿qué plantamos? ¿Qué material elegimos? ¿Compramos de cualquier dinero? La pregunta. ¿Compramos cualquier plantín? No. Nos asesoramos bien primero. Vemos a la ingeniera, decimos, bueno, ¿qué nos recomiendas? Ella agarra y dice de acuerdo, los mensajes, tal, 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 o tal experiencia, tal productor tenemos en la zona. Porque ustedes son nuevos, no cometen los errores que hemos hecho nosotros. nosotros tenemos muchas hectáreas, tenemos casi cerca de los 400.000 hectáreas, emisiones solo, corriente y emisiones son 700 y algo. Tenemos mucha madera, pero mucha madera con nudos, muy poca madera de calidad. En los últimos tiempos se han concientizado las empresas y los productores de podar, de plantar, de comprar las mejores materiales genéricos. Pero, menos mal que esa madera ya se está terminando, de a poco se está terminando y está entrando en el mercado de madera de calidad. Bueno, cuando hablamos material genético, fíjense, nosotros tenemos que producir este tipo de árboles. Esto es genética pura. Esto es un origen muy bueno y esto, de ahí se sacan las púas, las semillas y que se hacen los famosos huertos. No es que cualquier árbol de acá yo saco semillas. Si no saco de estos y de cada miles y miles de árboles se elige uno de estos. Y de ahí se saca y se hace el huerto, se reduce en un lugar, se planta y no se contamine con ningún otro tipo de eucalipto. Pero fíjense, esta es una plantación que al final van a ver de 13 años, que tienen 67, 70, 80 centímetros de diámetro. En promedio unos dioses 57 de promedio a los 13 años. Son árboles impresionantes. Bueno, acá tenemos un clon, esto es acá del Paraguay. Fíjense que es una genética muy buena, 18 meses. Fíjense la homogeneidad que presenta un árbol la homogeneidad. Bueno, este es el material que ustedes tienen que implantar. Estas emisiones, fíjense, cuando hablamos de un material clonado 10 meses, la homogeneidad, lo parejo que hay, fíjense, la misma altura, la misma forma prácticamente de plantitas. Es decir, eso es material genético bueno. No es lo mismo que aparezca un árbol chico, no grande, eso es totalmente distinto. Bueno, fíjense lo que es el material mejorado. Fíjense la rectitud para eso es una regla y con un lápiz. Esto es material mejorado. Esto es lo que se les recomienda. ¿Esto es cuánto puede, calcula usted que tiene? ¿Eda? Tres años solo. Que no alcanzó bien, dos años y medio porque estábamos antes de octubre. Bueno, esto es referente a material. Fíjense que ustedes van mirando todos los materiales uno es como el otro y bien derechito. Esto es lo que el oscalito ofrece la ventaja que tiene el oscalito con respecto al pino. Hay muchas mejoras que se han hecho sobre el material genético. Bueno, acá hay una plantación general para que ustedes tengan idea cuando los árboles son de un buen material. Todos árboles gruesos, derechitos y esto es materia prima para la industria. Abastece muchas toneladas a ver. Bueno, el otro tema es la densidad del espaciamiento. ¿Qué distancias vamos a plantar? ¿Qué cantidad de árboles vamos a poner por hectárea? Bueno, eso todo tenemos que saber. Sí. Bueno, uno de los calitos más que se recomienda para madera sólida, si es semilla, si es semilla plantamos 4 por 2 o 5 por 2. Si son clones plantamos más separados porque tenemos mayor seguridad. Es 4 por 3 o 5 por 3. Entonces, si es semilla vamos a tener una densidad de 1.250 plantas o 1.000 plantas, en cambio clones pagamos más caro pero ponemos menos y por ejemplo este este es el primer raleo y no se preocupen porque van a decir que es muy alta la densidad 833 y 633 usemos una técnica que se llama raleo bajemos ese número de árboles que está acá de 833 a 400 con un primer raleo precomercial ¿qué significa eso? el precomercial es un raleo que se corta y se deja tirado en el campo o se utiliza para leña eso va a quedar criterio de cada uno de ustedes pero esto es fundamental de que para madera sólida son estas medidas de los clones si es para leña estaríamos poniendo el 3 por 2 la idea es hoy darle una zona de una charla sobre madera sólida de calidad bueno ahí vemos lo que es acá no se nota porque no sé porque salió oscuro acá es un color rojo fuerte acá no sé cuál es el motivo bueno este cuando hablo de entre líneos es 3 metros si estos son clones fíjense que prácticamente podríamos haber encontrado 6 metros pero a pesar de clones aparecen algunos ejemplares malos torcidos ahí lo vamos a ver en el campo a pesar de todo eso entonces tenemos que asegurarnos y hacer una densidad inicial es decir una cantidad X de planta y después bajarle con el roleo ¿estamos de acuerdo? si este es 5 metros fíjense lo que es un clon la vamos a generar esta vez con transmisiones y fue plantado sobre un suelo ya donde hubo una plantación de pino anterior fíjense lo que es esto parejito y 5 metros 5 por 3 y ahora vamos a mostrar el 4 por 3 esta es de acá de la plantación que visitamos aquel día este Curupaiti la cooperativa de Curupaiti me dice ella que diga finalmente bueno este 4 por 3 fueron o sea son las dos densidades que nosotros les recomendamos hay algunas empresas que ya están plantando el 5 por 4 pero cuando ya porque cuenta con un material todavía con el material que ustedes tienen yo creo que serían estas las densidades más adecuadas si bueno vamos al cuarto paso preparación y administración de suelo para el establecimiento de la especie ¿cómo preparamos y cómo habilitamos el suelo? si bueno este es un suelo que está preparado para ser recibido la plantita ya prácticamente libre totalmente de maleza controlado la hormiga es fundamental que antes de remover el suelo se haga un control de hormiga y después otra vez que cuando llega la plantita al campo esté libre de plagas eso sí la hormiga come porque no hay ningún pasto no hay nada la única plantita que llega ahí que es el oncalipto ellos lo localizan enseguida y lo comen en una noche pueden destruir una plantita sí bueno cuando yo hablaba hoy de la diferencia de altura cuando hablaba de suelos degradados o suelos compactados es parece importante de observar bien esta diapositiva acá había una playa de acopio de madera fíjense acá pasaron las máquinas se compactó el suelo este tiene el mismo material el mismo día se plantó fíjense la diferencia donde estuvo compactado el suelo fíjense la diferencia de altura es fundamental tener el suelo cuando está compactado hacer este tipo de trabajo el subsolado el subsolado o sea los suelos compactados de subsolado este trabajo tenemos que hacer sí o sí para plantar el eucalipto si hay un suelo potrero fundamentalmente o donde hubo mucho cultivo previo a la plantación tenemos que hacer pero este trabajo lo tenemos que hacer dos meses o tres meses antes no hacer y plantar mueren demasiado planta porque queda demasiado entre partículas prácticamente queda demasiado aire es decir cuando viene la sequía enseguida lo mata entonces lo que hay que hacer es dejar dos meses o tres meses antes subsolarlo se compacte nuevamente con la lluvia así que se afirme bien el suelo y luego se hace la plantación bueno esta es una vista general como se hace subsolado un suelo compactado que me pareció interesante traerlo y ahora está plantado con el calentón bueno bueno acá tengo una plantita esto es lo que yo le decía los cuidados culturales esta plantita es como un bebé es chiquitita hay que cuidarle hay que tratar de mantener limpio que no que no se compite con las malezas y esta es una plantita ya de los caritos de tres meses fíjese cuando está liberado de yuyo de maleza y un buen control de hormigas fíjese que no tiene nada con ataques de hormigas simplemente está lo único que hace es alimentarse del suelo y con la luz del sol va creciendo haciendo todos los procesos que tiene que hacer fíjese el crecimiento que tiene pero es fundamental cuando plantamos tiene que estar libre de hormigas y de maleza si yo planto no calento y no lo cuido y tenemos nosotros tenemos como tanto ustedes como nosotros tenemos mucha enredaderas es muy común encontrar no es solo el pasto que le compite sino la enredadera enceda y llega en cierto momento el clen de tuerce me dice que tiene que ver calidad con esto si señor tiene que ver mucho porque si tiene una enredadera de tuerce el árbol creció torcido yo no lo voy a enderezar más entonces por eso es el cuidado que tenemos que brindarle a la plantita bueno hasta ahí llegamos a tener una plantación lograda al más o menos 14 meses 18 meses la plantación y entramos a planificar o a pensar con una de las técnicas cirrícolas que se llama poda la poda es fundamental si queremos hablar de madera sólida de calidad ¿si? ¿por qué? porque eliminamos los nudos a tiempo que no queden insertos en la madera es decir la poda es una técnica cirrícola indispensable para la producción de madera sin nudo ¿si? bueno la poda consiste en la eliminación de las ramas del tronco mediante un corte neto y limpio esto yo lo agrego y digo es limpio porque la poda puede hacerse cortar y lastimar el tronco ¿si? pero no es correcto el tronco o sea cuando se va a cortar la rama el tronco tiene que quedar intacto este rodete que hay acá este tiene que quedar intacto después vamos a ver en aquella tora ¿si? el objetivo de la poda ¿por qué podamos? porque primero voy a decir ¿por qué podo? ¿qué es la poda? y después me pregunto ¿qué es la poda? y la poda es eliminar la rama ¿y cuál es el objetivo? y el objetivo fundamental es maximizar la producción de madera sin nudo madera clear que significa limpio los compradores hablan de madera clear entonces hasta eso uno tiene que entender el término o sea cuando los japoneses nos compraban todos nuestros kiri ellos venían con barco y encargaban y mientras tanto cuando viajaban ya estaban fabricando muebles porque son así ellos entonces fíjese que estas son tablas de eucaliptos libres totalmente de nudo estas son láminas de eucalipto totalmente libres de nudo pero salen de un material de este tipo material genética buena y con poda bueno ¿qué pasa si no podamos? en la otra cara los nudos en la madera fíjense los nudos que aparecen cuando no podamos estas son porciones o parte o parte de la rama que se incrustaron en la madera y esto después cuando pasan en el torno o en la cerradera o en la sierra saltan los nudos y en algunos casos veis un agujero como este acá ya está por caer este este es un nudo chico le traje los dos para que vean aunque sea una rama finita también produce nudos ¿sí? nudos muertos se llaman esto los nudos vivos se forman en presencia de una rama verde el eucalipto es muy difícil de obtener nudos vivos es muy poco lo que se puede obtener porque la rama de eucalipto se seca cuando está muy densa la plantación se seca rápido pero después más arriba en la parte más alta si las ramas son más gruesas y se mantienen más tiempo verde entonces el nudo que se forma es un nudo vivo ahí vemos que no cae presenta un color similar a la madera circundante y no se desprende ese nudo firme pero no ocasiona problemas en el proceso de industrialización se corta porque es una madera porque el nudo está vivo por eso pero es muy poco tiempo lo que podemos producir ese tipo esta es una madera muy requerida en el mercado algunos piden exclusivamente pero lo que podemos obtener de un tronco es muy poco entonces lo que podemos hacer es producir una madera que tenga nudo vivo y gran parte madera sin nudo vamos a ver que pasa cuando tenemos el tronco con una rama seca fíjense como este este a medida que va creciendo un diámetro fíjense a medida que va creciendo va siendo incorporado y después cuando pasa por la sierra o por la lámina se forman estas fíjense estos nudos los agujeros y que pasa con esa madera se desvaloriza prácticamente el productor dice no paga nada dice y si cuando tengo este tipo de madera es difícil que voy a luchar por un buen precio y una vez tuve una charla pero había más productores que acaban y me dice uno pero ingeniero no paga y bueno escuchan la cosa vos terminarías hacer una casa con este tipo de madera no me dice no yo no y entonces el que vos pensás que producir este tipo de madera y venderle a la gente no lo que la gente quiere es una madera de calidad entonces este tipo de nudo lo devaloriza totalmente y reduce la compra porque el mercado no es que quieren entonces que pasa empiezan a cortar las industrias cortan acá cortan acá y le unen pero la gran ganancia se lleva en la industria y no en el productor y el productor tiene una fábrica como dije hoy simplemente con un serrucho eliminando la rama como el producimiento de la calidad si productos obtenidos de árboles sin podo estos son totalmente láminas que hace dos semanas atrás no tres era que esto te dije fui a visitar una fábrica para tener material nuevo es impresionante las toras eran así de grueso y cuando empezaron a tener ciertos pasajes sin madera y después empezaron a aparecer estos nudos estos nudos yo saqué la foto fíjense lo que es esto entonces este no es madera este no vamos a vender acuérdense esto no se va a vender esto sirve para leña para relleno para algo si sirve donde tiene un valor bajo el inconveniente de los nudos muertos fíjense este es rocalito presenta un color más oscuro mayor consistencia resistencia se resiste al corte y a él resistir salta y de ahí deja el agujero cuando está rodeado de corteza se desprende originando orificio normalmente este nudo está rodeado de corteza de cáscara o sea la cáscara todavía está y al pasar al tocar la cierra o la cuchilla salta y quedan los agujeros entonces para que vayan viendo lo importante que es la poda acá sí me quería detener un poquito la poda es el medio más eficaz para evitar la formación de nudos muertos reducir y concentrar los nudos vivos en un diámetro límite llamado diámetro del cerido defectuoso o sea yo lo que puedo hacer es con la poda reduzco evito la formación de nudos muertos no dejo formar nudos muertos y trato de reducir los nudos vivos y los concentro todo en un diámetro fíjese este es un eucalipto de 18 meses ¿sí? este fue podado acá se nota bien este es el cilindro que nosotros podemos admitir hasta acá dejamos con rama ahí cortamos y lo que produce a partir de ahí es madera libre de nudos si alguien hizo la poda y dice porque muchas veces me preguntan ingeniero ¿cae el nudo? no el nudo no cae más ya está firme fue una rama semi verde que se cortó quedó firme pero la calidad de madera que está acá es mala lo que yo necesito buscar la calidad de madera es a partir de este corte es decir yo hoy vengo mido acá tengo 7 centímetros de diámetro altura de pecho ¿sí? y toda la madera a medida que va creciendo el árbol va creciendo 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 llegamos acá acá todo esto es madera calidad ¿me entienden? y el nudo diámetro defectuoso quedó acá adentro ustedes los han concentrado por ese con la poda elimino el nudo muerto no lo dejo que se forme el nudo muerto y concentro los nudos vivos en un diámetro límite que se llama diámetro defectuoso o corazón nudoso que ahí muchos autores lo llamaban en una época el nudo y de ahí depende porque si no yo puedo tener árboles de este tamaño ese traje porque justamente quería explicarles cuál es la ventaja de podar en tiempo y forma también bueno ahí nomás gracias le perdón justificación vamos a ver si se justifica podar vamos a ver vamos a analizar todos juntos primero producción madera sin nudo si si puedo tengo una madera sin nudo mayor producción de madera madura es decir acelero la maduración de la madera aumento el rendimiento industrial es decir que no tengo desperdicio prácticamente mejora el precio de los rellizos el precio va a ser pagado en función de la calidad de la cantidad de madera que yo puedo obtener libre de nudo aumenta la ventabilidad de los productos aumenta el precio mejora el precio de la propiedad no es lo mismo tener una propiedad que quiero vender y tengo por decir 50 hectáreas de eucalipto bien podado bien manejado el precio va a ser totalmente distinto a aquella donde no se podó porque nadie va a querer comprar ese material y dice ¿a qué le vendo después? para hacer carbón para hacer leña pero no para hacer madera de calidad disminuye la densidad podemos disminuir la densidad inicial sabiendo que voy a podar si reduce el turno de corte tengo un árbol a una edad más joven con alto porcentaje de producción de madera de calidad o sea sin duda y otro que me permite la solidez los árboles resistente abierto si quiero dejar el planto leucalipto y ustedes ven que la plantación sin chalear se van secando se van cayendo las ramas eso se llama pova natural pero esa pova natural se da en distintos tiempos distintos años entonces nunca vamos a lograr la uniformidad que estamos buscando y la pova hace que mejora la calidad de la masa forestal sí característica de alguna antrosa de buena calidad alta proporción de madera sin nudo el rollo tiene que tener una alta proporción de madera sin nudo reducido diámetro de cilindro efectuoso ese diámetro que ya le mostré tiene que ser lo más reducido posible rectas y cilíndricas las toras longitud deseada por las industrias no mandarle cualquier longitud sino la que pide la industria exenta madera de reacción es decir en presencia de una rama gruesa se forma este tipo de madera que por sujetar por tener ese peso se forma debajo del ángulo una madera que se llama de reacción entonces esto tiene dificultades menos acerraderos libre de todo tipo de plagas y enfermedad ahí entendemos que es una troza de calidad época de foda la época más aconsejada es otoño invierno de primavera verano no es muy aconsejable podar es decir lo ideal sería en esta época bueno oportunidad intensidad cuándo podar hasta qué altura la pregunta siempre es cuándo tengo que empezar a podar y hasta qué altura los parámetros técnicos son la altura total y diámetro una vez que conozco la altura total y conozco el diámetro a la altura del pecho yo puedo saber si ya está en condiciones de podar o no en el eucalipto a los 6 7 centímetros de altura del pecho ya estamos en condiciones cuando alcanzó 6 de 5 a 6 o 7 metros de altura ya estamos en condiciones no empezar a podar cuando esto todavía es un bebé qué pasa ahí cuando podo sobre el llama verde sobre el tronco verde produzco mucho más herida y empiezo a afectar el crecimiento del árbol y después dicen no Valentín veamos que lindo como creció pero si yo le comparo con otro que no fue podado al mismo tiempo el otro está mucho más alto mientras que no pongamos los testigos al lado no podemos saber si es mejor o no pero por supuesto que los ensayos se hicieron entonces se determinó de que la prueba hay que comenzar entre los 12 14 hasta 18 meses la primera depende del material genético la poda es el medio más eficaz para la formación del nudo puerto acá tenemos una tabla este es un pino pero lo tengo de eucalipto fíjense que tenía 52 centímetros este el tronco y perdimos 17 centímetros por haber podado tarde y todo como le mostré recién ahí este es madera sin nudo este diámetro tiene que ser lo más fino posible pero respetando la altura y el diámetro que ya dije porque tampoco no podemos empezar a podar cuando veamos un palito finito después queda la copita ahí arriba y el viento le tiene ahí entonces tiene que haber un equilibrio y la hoja en la planta es fundamental para que siga funcionando y que siga creciendo normalmente nosotros usamos las dos cosas la altura y diámetro los franceses usan la altura y los alemanes usan el diámetro te digo por la biografía que uno consulta pero nosotros acá con los crecimientos que tenemos nosotros es totalmente distinto a ellos entonces diseñamos o sea una vez que el eucalipto alcanzó los 5, 6, 7 metros de altura pero son los árboles dominantes también hay que ver no los árboles dominados que ahora le voy a explicar que son entonces una vez que llegó a 6, 7 metros y algunos tienen 5 ahí ya estaríamos en condiciones y hay una relación directa altura con respecto al diámetro y vos me dices ahí nosotros hemos medido el de Darcín que nos dio promedio de altura 9 metros puede ser sí nos dio 9 metros de altura una plantación que va a cumplir 2 años en octubre por ahí sí y el diámetro promedio nos dio 9 o sea que cuando se empezó a jugar tenía 7 centímetros posiblemente 6, medio 7 ¿está? ¿no se comporta del mismo modo? ¿algunos tienen más de alto y menos altura? claro por eso hay que manejar la altura para evitar justamente porque si yo le digo a ustedes ¿por qué no tengo que aconsejar la edad a los 18 meses? yo le doy un parámetro más o menos entre 12 a 14 a 18 meses porque hay materiales que crecen algunos crecen más rápido que otros y si yo le digo piensen a poder a los 14 meses capaz que ese árbol todavía no alcanzó la altura y ni el diámetro entonces lo que sí o sí el parámetro técnico es la altura total o el diámetro ¿sí? ¿y hasta qué altura se hace la poda dentro de 12? en este caso se poda cuando tiene 6 metros ahí viene ahora en 100 bueno este es fundamental para obtener madera sin duda es necesario podar en tiempo y forma fíjense esta es una madera de eucalipto es una belleza esta es una lámina recién salida de laminadora este ya es una tabla trabajada lástima me cambió el color es un color impresionante parece un sed es grandis hay grandis viste que tienen distintas tonalidades pero una belleza de esta manera esta manera es la que se va a vender siempre siempre se va a vender ¿sí? bueno característica del corte hasta ahí sabemos todas las ventajas sabemos cuándo podrá empezar cómo podamos bueno al ras del tronco sin provocar herida al rodente de cicatrización es decir yo puedo le saco la rama pero sin provocar herida acá en el rodente de cicatrización señor para no interferir en el proceso si yo lastimo interjero en el proceso de la cicatrización ¿sí? por ejemplo una poda incorrecta díguense que esta es una poda incorrecta deja un poquito deja muñones fíjense cómo cortaron este con el ceruche se corre el riesgo de eliminar parte del rodente de cicatrización operario no entrenado el ceruche es bueno pero hay que entrenar al operario o sea el personal tiene que estar capacitado como dije hoy son la capacitación de los distintos factores eliminación del rodente de cicatrización fíjense cuando con mal ubicado el ceruche bueno la operación de poda puede venir de 2 a 3 depende del crecimiento un poco como dijo también si tiene muy buen crecimiento con 3 si no hasta 4 depende de la altura que queremos ligar si yo quiero ligar a 2 a 3 metros es la primera operación ¿sí? la segunda 6 el caso de arcín tiene 6 o más 7 de promedio de altura de poda y si quiero llegar a 9 o a 7 20 ahora le voy a explicar por qué fíjense que es un árbol operación de poda yo no le puedo hacer en una sola vez una sola poda llegar hasta acá arriba es imposible entonces que tengo que hacerlo en varias oportunidades en 3 o 4 pero normalmente en eucalipto se hace en 3 y digamos este tiene 9 metros y medio de altura de poda porque las láminas las laminadoras reciben las toras de 2 25 con 2 4 y medio yo tengo 2 toras y tengo que agregar otros 7 tengo 3 y dejo un margen por las dudas por el tema del apeo lo que queda en el campo 7, 20 y si no le puedo hasta 9 50 eso va a quedar mucho criterio de ustedes pero hay que ver si es para rollo yo estaría podando 6 6 o 7 metros si es para lámina de podaría porque el eucalipto es una fábrica de producir madera es impresionante como crece entonces yo aprovecho este tramo la poda a esta altura de acá a acá es más cara que de acá a acá y la más barata es de acá a acá pero como acá se podan muchos más árboles entonces al final sale lo mismo acá ya se poda la mitad de los árboles y acá solamente se podan los árboles que quedan en pie ¿se entiende? bueno lo ¿qué herramientas utilizamos? tijeras, tijerones serrucho y tijera electrónica yo traje la tijera electrónica el serrucho y tijerón para mostrar bueno estas son distintas herramientas los vamos a mostrarles rápido son serruchos fíjense como son estos serruchos para alta altura los tijerones a distintas marcas estas son neorlandesas estas son francesas estas son también francesas porque se venden en el mercado acá con mucha no hay ningún problema para conseguir esto pero estas son muy buenas para eucaliptos este es más para pino esta es la tijera electrónica esta tiene una batería se acciona acá y corta que es impresionante y vamos a ver los rendimientos que hace cada uno los elementos de seguridad es muy importante que ustedes utilicen el podador no puede estar podando con serruchos sin haber cubierto los ojos que pasa cuando me cae una esquilla en el ojo lo primero que hago es eso es refregar y peor todavía entonces lo primero que tengo que hacer es lavarme bien o si rápido un oculista y para no hacer todo este proceso lo primero que hago es usar los anteojos los antiparra y también los guantes porque a veces uno sin querer quiere pasar a ver localizar un poquito y se puede lastimar la mano y de ahí 3-4 días sin trabajo y fíjense que como es importante todo este trabajo el tema de seguridad para que el personal esté bien capacitado y bien entrenado y bien equipado bueno la forma correcta de podar un acalipto es esta se cortó la mano hay la próxima semana se tuvo que haber colocado acá y haber terminado acá abajo fíjense ahí pierde dos años de crecimiento o un año de crecimiento madera libre por haber podado mal pierde dos años y usted dice eso se tapa después y después yo que se sabe en ello si yo podé temprano o podé tarde el alcahuete es la sierra y la cuchilla porque ningún industrial le va a pagar de entrada le va a decir trae una carga o probamos entonces manda la carga y entra y ahí sacan el porcentaje de rendimiento de madera libre de todo y le dice mira te vamos a pagar tanto porque tu rendimiento tu hora tiene tanto entonces por eso es que empecemos a manejar desde el banco como tiene que ser si si bueno eso es el mismo todo bueno fíjense lo que nunca hay que hacer herramientas no recomendadas es usar el manchete o la fuerza o la motosierra y querer adelantar o acelerar el protíguese las heridas que se producen este es con fuerza es muy difícil pegarle ahí arriba o a veces no tiene bien la dirección y saca la corteza el resultado después después de tantos años se ve acá todos los indicios quedan ahí o sea que si o usamos mal el serrucho la tijera o otra pero lo que no hay que usar son el manchete y el poise cuando se da no porque es muy difícil hacer un buen corte bueno la primera operación ahí entra podemos podar todos los árboles o seleccionamos solamente los mejores eso va a quedar aquí en el interior de ustedes el árbol bueno se llama un tronco único recto cilíndrico con un DAP o sea el diámetro de la altura del techo mayor a un promedio son árboles dominantes y codominantes se podan los árboles más altos y los que están más o menos al par de que es el codominante que tengan copas amplias y distancias equidistantes entre los árboles y ramas finas si es posible bueno acá tenemos la primera poda esta es una poda baja yo quiero explicar porque acá en el Paraguay se practica mucho eso la poda baja la poda la poda pero con árboles de esta altura fíjense estos son árboles de 10 meses y le podan a veces hasta acá arriba se puede hacer una pequeña poda por tener el personal ocupado pero muy bajo que no pase el metro 0.50 o un metro porque la parte marrón está acá abajo pero ahí arriba ya está verde y donde podamos la parte verde afectamos el crecimiento ¿si? bueno la primera operación en el calentro va la primera edad a los 14 y 18 meses ¿por qué no digo 18? no digo 14 porque va a depender del material genético que yo tengo y una altura entre 7 a 8 es el metro más o menos la altura y la altura poda va a 3 metros y el dam va a estar entre 5 o 6 los árboles los árboles hoy de buen material alcanzan sin ningún problema ahora hay otros materiales que no alcanzan y podamos 600 o 800 árboles ¿si? acá está este árbol tiene 5 metros y medio se podó hasta 2 metros y medio se hizo casi prácticamente el 50% este árbol alcanzó 7 metros se podó hasta 3 metros a partir de ahí a partir de ahí comienza la parte verde y les dejo la parte más práctica de mi vida en el microfuncionario que hice toda mi vida los parámetros son buenos las alturas son buenas eso para escribir pero ustedes van a plantear un proyecto donde termina el color marrón ahí se termina de podar ¿no? y puedo hacerle uno un venticilo más verdecito pero donde termina el marrón ahí dejo de podar y continúa el año siguiente a los 6 meses ¿sí? ese sería lo ideal el localito es una cosa fabulosa como te indica dónde dejar eso es lo mejor que ustedes nunca se van a olvidar los números si se van a olvidar pero de esa forma no se van a olvidar nunca si encuentran un arbolito si encuentran un arbolito fíjense que este se pudo podar hasta acá látima que no se ve el inecolor acá se empieza el color verde ahí se dejó y justo alcanza la medición y el ensayo que hemos hecho si yo sigo podando más dejo muy poca copa y arriba el localito tiene muy angosta la copa no es tan ancha como acá abajo el área foliar se reduce al reducirse el área foliar reduce el crecimiento ¿sí o no los colegas? bueno 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 lo ideal es esta es una plantación se manejó desde el vamos 40 de 18 meses esto es de semilla fíjense que tampoco no hay que descartar la semilla la semilla hay que hacerle más denso fíjense que ellos tienen dos metros y medio más o menos acá y se plantó fíjense lo parejo que es pero tiene que venir esa semilla tiene que venir de un huerto semillero no de cualquier plantación o de cualquier árbol son ahí gente que produce o instituciones en el caso nuestro es el INTA el Instituto Nacional produce esta semilla de calidad y vende clones y vende semillas y no hay que hacer todo clone 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 porque ahí podemos correr el riesgo de que aparezca una flaga como la galla de la vista que apareció y que ataca mucho a un clan pero no a otro entonces justamente los ensayos tienen eso entonces fíjense un DAP de promedio de 10 centímetros y una altura de 5 a 8 metros localizamos árboles chicos y árboles grandes sí y ahí está podado fíjense acá empieza la parte verde no está bien ¿no cierto? bueno ahí ahí se paró la poda fundamental que el hombre tenga el anteojo el casco los guantes y zapato no con zapatillas ni con hojota ni nada tiene que ir con zapato firme al campo porque si no se puede caer qué sé yo o sea se puede lastimar y se puede hasta 3 metros alturas si no alcanzamos los 3 metros porque es difícil que uno quiera alcanzar con 3 metros de allá abajo con una como es serrucho con un prolongador sí pero tijero no o tijero electrónico entonces se fabricaron estas escaleritas que tienen más o menos 80 60 60 centímetros se coloca ahí y se poda hasta acá arriba sí bueno la otra es trabajar desde abajo con tijerones que alcanza bien los 3 metros o el serrucho que tiene este señor acá está trabajando fíjense que siempre está con el casco los guantes camisa manga larga bien equipado bueno este letraje porque no solamente porque nosotros esperamos de que la madera calidad nuestra van a salir mucho del sistema silvopastoril o sea que no solamente hacer plantación exclusiva para madera sino también en los sistemas silvopastoril son estos árboles que van a producir madera calidad el día a mañana que a los 18 meses también se hizo la poda esa siguiente segunda operación de poda o sea cuando voy a empezar se poda un número reducido de árboles debido al aumento de presión de la selección tiene que ser un tronco único fuste recto el fuste es el tronco cilíndrico que sean árboles dominantes o co-dominantes copa amplia que tenga una copa amplia que tenga ramas finas no podar aquel árbol que tiene ramas gruesas o torcidas o por algún defecto equidistancia entre los árboles selectos buscar los árboles selectos que estén bastante de acuerdo a la distancia bueno acá tenemos fíjense cuando tenemos la edad 24-30 meses estaríamos con una altura de 11-12 la de la de la de la de llegó a los casi los 3 años llegó a los 13 metros sí ¿vió? pero este es un promedio promedio de toda la plantación ¿sí? la altura de podas hacia 6 el DAP va de 7 a 9 y número de árboles podados va de 315 a 400 se podan a mitad es porque por el raleo que vamos a hablar ahora van a quedar en pie sí bueno acá tengo una imagen tiene 11 metros el árbol y se podó hasta 6 metros y acá empieza la parte verde entonces se podó hasta ahí sin ningún problema y tenía un DAP de 12 centímetros sí en este caso se usa el serrucho que va montado sobre pértigas de aluminio o de madera en tijeras manuales o podón en tijera electrónica pero siempre con ayuda de escalera de aluminio sí este es un pino pero si tenemos un eucalipto con una rama gruesa hay que eliminar el peso no cortar directamente porque si no se desgarra la cáscara y la madera se produce una herida acá entonces lo primero que se hace es eliminar el peso acá y se deja un tramo de la rama más o menos 23 25 centímetros no más de 30 entonces quiere decir que hay un primer corte que es este y el segundo corte al ras se hace acá bueno cuando queremos no queremos trabajar con serrucho buscamos la escalera que son escaleras especiales que se fueron fabricadas para apoyar acá tipo B se apoya y abajo se clava en el suelo y queda y el personal sube sin ningún problema fíjense como está bien entrenado corta la rama de aquel lado o si no el serrucho desde abajo y ahí está podando eso va a depender ahora vamos a ver los rendimientos de cada uno si la tercera poda bueno este es esto va a quedar en más criterio de ustedes y llegando a 6 o 7 20 o 7 30 sería la segunda poda que podríamos parar si queremos y después pensar si vamos a continuar porque las podas muy altas son muy caras también si en este caso de tercer poda para llegar a 7 30 o 9 50 porque está calculado para llegar cuántas tonas para laminar o tengo si son rollos voy a tener dos rollos acá acá voy a tener prácticamente un rollo y un pedazo por eso hay que analizar bien pero 7 30 o 7 30 sería lo ideal casi en eucalipto hoy en día porque si no ya es un calor bueno acá tenemos 9 metros y medio podados para que tengan una vista fíjense lo que es esto pero no podan todos los árboles este punto traje para mostrarlo a ustedes de acá tendría que haber sido este aquel aquel y haber eliminado eso ya y podó todo eso gastó un montón de plata cuando se le explicó que estaba mal o sea no mal pero pero después me dijo no Valentín yo quiero producir para poste de luz ah bueno entonces justamente yo quiero mostrarles si ustedes van a hacer poste de luz quieren hacer y después sacar todo lo que es poste y dejar el remanente para madera sólida eso es factible ¿si? bueno fíjense lo que es cuando hablamos de genética el rectifico este tiene 9 metros y medio de podado los rendimientos fíjense cerrucho tijera manual tijera electrónica a 3 metros yo puedo podar 300 árboles tijera manual 350 electrónica de 500 600 va a defender mucho el terreno la segunda me voy a 150 yo estoy hablando de una buena poda puede ser personal puede hacer más maestro Valentín dijo tanto pero si mi gente hace más pero no con la calidad que nosotros exigimos es decir que tiene que ser bien hechito para que haga esa cantidad y la tijera electrónica va de 400 a 500 la tijera electrónica le obliga al personal subir en la planta igual que esta la tijera manual esta la podemos hacer desde abajo este fue hecho desde abajo esta tuvo que trepar y este también y a 8.50 llegamos a 120 y 120 a 150 y 300 350 vieron que la tercer poda es la más costosa porque lleva más tiempo para ligar hasta allá arriba trepar y barra escalera y todo bueno estos factores errores más comunes en la poda normalmente se exceden las alturas vamos a ver usan una herramienta que no es adecuada usan el machete corte de rama mal efectuada como vimos recién eso es muy común observar pero todas estas cosas pasan cuando a ver falta entrenamiento falta capacitación hay que capacitar a la gente hay que tomarse el tiempo yo le voy a explicar algo y no está de más que le explique yo doy curso de capacitaciones para el hierro amante el poda del hierro amante le digo vos tenés que dejar una rama de la otra unos 20 25 centímetros por supuesto que él no va a llevar el centímetro va a medir entonces hay que usar tus dedos tus 5 dedos separados tienen esa medida vos lo ponés ahí si está perfecto el grosor de la rama que tenés que cortar es de 2 pulgadas a media ponés tu pulgada si pasó listo cortás si no alcanzó no lo cortes despuntales arriba así fácil hay que empezar a usar los elementos hablábamos con Raquel por las alturas a veces usando la mano uno tiene que para no tener los elementos cada rato usando bueno otro tema fundamental es el diámetro decidir podar cuando el diámetro está muy avanzado muy grueso la segunda poda hacerlo en destiempo es decir hago bien la primera y la segunda dice yo no tengo plata espera eso vamos a dejar pasar cuando nos dimos cuenta el eucalipto se nos fue entonces tengo una tora finita gruesa así viste entonces no tengo los rendimientos que necesito bueno también cuando selecciono no elijo bien los ejemplares y después el grave problema el poco interés en la capacitación de operario normalmente nuestros productores piensan que el operario nace sabiendo no no son como los chicos que nacen no vengan a la computadora es difícil yo por ejemplo no entiendo mucho y mi nena que tiene 11 años me enseña me dice papi acá papi yo no sé y yo no fue ni a una escuela pero nació ya con eso y el que no sabe tiene que capacitarse el costo de una poda va a estar dado por la mano de obra amortización de las herramientas selección y marcación de los árboles a podar si vamos a seleccionar o no la administración siempre tiene que haber una administración capacitación y supervisión tiene que haber alguien que supervise que lleva su tiempo y la capacitación también lleva su tiempo y se lleva a su cuerpo las variables son las herramientas que elegís la especie número de árbol que vas a podar bueno topografía fría en el terreno que es importante si es muy feo si está sucio el estado de la maleza la dieta loqueraria parece mentira pero si no come bien no rinde tiene que estar bien alimentado o sea todo eso ya fue medido recomendaciones en poda el inicio de la poda está dada por la altura y o da de la plantación no existe una rama si toca no toca imposible imposible o sea por eso le digo el eucaripto lo más fácil es donde termina el color marrón empieza verde y parla eso sería lo ideal los operarios deben usar los elementos de seguridad la primera operación debe contemplar suficientes ejemplares para asegurar un buen margen de selección los levantes se realizan en función del diámetro o sea si yo quiero levantar una poda tengo que medir arriba y ver si ese diámetro ya alcanzó el de abajo ahí ya le levanto pero como están dados los parámetros es más fácil y la capacitación y adentramiento del personal es fundamental son recomendaciones control permanente de la calidad del porte hay que controlar a la gente hay que ir a ver caminar y no con el auto a ver cómo está no hay que bajar y hay que ir en el medio en el fondo ahí están las macanas ¿están de acuerdo o no? bueno hasta ahí llegamos con raleo digo poda ahora el raleo está muy bien ya podamos todos los árboles le plantamos le podamos ya llegamos a los nueve metros todo y ahora están todos juntos y tenemos que empezar a ralear ¿cuál es nuestro objetivo forestal? es maximizar el volumen total de la madera nosotros queremos sacar lo máximo que podamos en madera maximizar el valor de la masa forestal estos son nuestros objetivos para eso tenemos que hacer raleo ¿qué es el raleo? el raleo es una intervención silvicultural que reduce el número de árboles por hectárea con el objeto de liberar la competencia y favorecer el crecimiento de los mejores individuos que quedan en la plantación es decir yo hago raleo reduzco el número de árboles favorezco los mejores árboles y busco el crecimiento en diámetro porque la altura ya tiene la finalidad es mejorar y sobre todo revalorizar la masa a la vez que se obtienen ingresos previos a la corta final en el caso del eucalipto eso es muy importante si ustedes hacen plantaciones y buscan dos objetivos una es producir poste y otra es madera sólida entonces en el primer raleo yo hago saco todo lo que hay para poste ¿está? porque para leña yo le diría porque muchas veces me dicen Valentín si yo hago una plantación planto saco leña saco poste saco madera sólida es una mezcla y la leña tiene otra densidad alta densidad y hay que plantarlo bien junto y hacer una sola tala para que sea rentable pues si no tampoco no es rentable el eucalipto tiene un raleo intenso y precoces o sea muy temprano y bastante fuerte aumenta la cantidad de toneladas de madera cadeal a medida que hago un raleo automáticamente el crecimiento se sigue manteniendo de largo si de esto todo apretado los rendimientos empiezan a disminuir por competencia como estamos todos apretados y no puedo crecer ahí vemos una pista general los raleos la distancia que tiene que ver entre uno y otro pero este es más para explicar el objetivo el raleo es mejorar y aumentar la calidad de la masa forestal incentivar el crecimiento en diámetro el raleo buscamos para incentivar el crecimiento en diámetro redistribuir y concentrar el potencial de crecimiento en los individuos seleccionados tratar que queden en pie solamente los mejores árboles los beneficios del raleo producto final de mayor diámetro utilización de material que van a secarse ahí con los raleos se puede sacar todo el material seco o para leñas o sea puedo utilizarlo eliminar árboles indeseables que están enfermos regular o mantener el ritmo de crecimiento de los mejores individuos es decir regular el crecimiento fundamentalmente mejorar la calidad y la cantidad de madera disminuir riesgo de incendio con el raleo se disminuye el incendio ¿por qué? porque se viene el pasto viene el pasto viene el sotobosque que nosotros llamamos la capuera entonces queda todo verde y no hay peligro porque el eucalipto tiene un problema cuando está muy junto deja caer la hoja y es todo un material seco o a la izquierda que pasa ahí tira un fósforo ahí sabe dónde va a ir nuestro eucalipto entonces raleo ayuda a eso oportunidad de intensidad planificar la actividad para hacer raleo de la edad la densidad que planteé y el espaciamiento eso son las tres cosas fundamentales destino de los productos acá dice productores se equivocaron yo puedo tener pasta, leña, poste haciendo madera sólida puedo tener porque yo puedo las puntas puedo mandar a pasta ustedes no tienen fábrica pero para leña sí para poste pueden aprovechar las puntas la parte más fina para poste y el acerrado por supuesto lo que ustedes buscan y el laminado y factiado que son industrias grandes industrias caras destino final es la producción de rollo para cerraderos o laminado o paqueado los árboles reservados para la corta final no deben superar los 250 300 lo que abasta una hectárea de eucalipto llegando a los 12 a 14 a 15 años es no más de esta cantidad de árboles porque si no quedan muy comprimidos o hay poco desarrollo ya en los últimos tiempos entonces es mejor asente a la raza y volver a plantar de vuelta bueno acá tenemos un ejemplo fíjense de un raleo a los 18 meses se hizo este raleo este tiene 2,3 años se dejaron 250 750 500 y 700 y fue impresionante la diferencia de diámetro a los 5 años hemos medido este alcanzó 250 árboles 26 centímetros de diámetro promedio 26 dividido 5 son 5 centímetros de ritmo de crecimiento que tuvimos durante 5 años no bajó es impresionante como crece el localismo pero mediante raleo si no no si momento de raleo momento óptimo para ralear deberá ser antes que la competencia intraespecífica comience a afectar el crecimiento individual es decir antes que empiece la competencia entre los árboles cuando ahí si juega el papel importante la rama cuando se tiende a tocar ahí hay que empezar o se cruzan esa es una forma bien práctica que nosotros capaz que te habrán dicho raleo seguramente si raleo cuando se entrecruzan la rama el productor mira hacia arriba mira y dice ah no acá ya hay competencia entonces yo comienzo a hacer raleo bueno nosotros en el monte tenemos árboles dominantes codominantes intermedios y dominantes lo que se trata de dejar en pie son estos dos estos los intermedios los más finos se cortan y estos también los dominados los chiquitos se cortan esto es importante si tengan la elección la elección de los individuos de ralear estará basada fundamentalmente en su forma y de ámbito como también la sanidad tiene que mirar la forma del árbol quiere decir el tronco si está bien derechito bien redondo y si es grueso y si está libre de todo tipo de plagas o enfermedades en la marcación también debe cuidarse de mantener una distribución de la masa residual lo más homogénea posible no dejar amontonado un grupo de árboles y sacar muchos y después otra vez sino lo más equitativo esto el que elige el que es el responsable de entrar en un monte este es un pino pero traje esta figura porque no tenía el de eucalipto tiene que estar capacitado entrenado y no solo capacitado el criterio que tiene que usar hay que enseñarle cómo se se manejan los criterios porque no hay cuestión fíjese él podía haber pintado este y por qué pintó este ahora voy a hacer un ejercicio a ver ¿lágen? ¿lágen? claro es más fino y este árbol está afuera está solo entonces lo que hace es sacar este árbol él pintó este árbol acá trae el finito y este y deja el pie al mejor porque este mantiene el ritmo que se inventa y este ya estaba en competencia con este entonces marca ese árbol por eso le digo que ese personal tiene que estar capacitado ¿sí? en caso de que ese sea en el mismo diámetro que el otro entonces si este y este el mismo diámetro la misma calidad pero ya los ojos juntos no pueden quedarse entonces se saca lo mismo esto eso es lo que yo le llamo el criterio esto es lo que dice él me pasa a mí y le pasa a cualquiera lo va a pasar a todos es así vamos a ser realistas porque yo tengo pinos tengo eucaliptos y digo ah la puta está demasiado bueno el trato esto y te da lástima pero lamentablemente perdemos crecimiento por eso los ensayos que se están llevando a cabo toda esa información que están instalados para medir el material y después hay una prevista de raleo eso es fundamental fundamental porque ahí de ahí vamos a tener informaciones que después nos dicen por qué tenemos que ralear y por qué tenemos que usar tal materia que no entienden es importante ustedes tienen hoy lo que nos va a ofrecer estos 28 parcelas lo que nos va a ofrecer en el futuro ustedes ni se imaginan hoy hoy esta tarde van a ver en una propiedad en una de las cooperativas van a ver ya la información que ustedes ya pueden obtener al año solamente al año estoy hablando entonces ustedes están generando su propia tecnología acá con eso bueno acá es un raleo primer raleo dejar en pie 300 400 árboles va a depender más o menos si acá 400 seguramente va a demandar otro raleo este prácticamente ya es un turno final fíjense que los árboles que quedan en pie que van a quedar son estos miren y lo que se van a cortar debería ser acá este este que se yo vamos a ver si es cierto tal se cortan los árboles tal los troncos torcidos bifurcados con horqueta con ramas gruesas en general de mala formación por ejemplo este es mala formación por ejemplo acá no veo ninguno de horqueta acá está torcido esto todo se corta para que no compite con el bueno yo le voy a hacer un ejercicio ustedes saben que una dos un árbol de 55 centímetros o de 60 centímetros equivale la misma altura equivale a dos de 40 centímetros y uno de esos equivale a tres árboles de 30 centímetros entonces que es lo que yo necesito a ver si se entiende calidad una tener menos árboles y buenos diámetros porque la fórmula matemática que me dice que es pi por diámetro cuadrado sobre 4 que se yo es para sacar el volumen por la longitud va a ser si yo tengo uno de 60 vamos a hacer más fácil 60 por 60 es 36 el 4 por 4 cuánto es 16 fíjense cómo está quedando es para determinar volumen entonces necesito muchos árboles yo lo que necesito es pocos árboles pero gruesos bueno ahí está en general de mala forma todo esto a ver si se cumple ahora con todo lo que yo dije acá que se escribió hacerle clic ahí está se saca este árbol se saca este se saca este 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 que está compitiendo con el otro que está acá adentro estos dos son feos bueno esto es lo que es la marcación entonces el marcador va y va marcando bueno acá tengo un caso que le traje para hacer mire que hermosa planta acá tiene apenas 30 meses el grosor es impresionante de semilla ojo de semilla y fíjense que bifurcado como está acá arriba mire esto este y este ¿qué habrá pasado ahí? el ara el ara puede ser ¿qué más? competencia la competencia no no a la montaña te va a favorecer ¿eh? hormiga puede ser cuando es chiquito porque hasta ahí no la hormiga no quiere trabajar tan alto ¿eh? no ¿sabe qué? ataque del oro cuando tenía cierto tamaño atacó acá arriba en el ápice es impresionante cuando hay un monte nativo cerca él atacó acá arriba se comió la cáscara se quebró y se bifurcó entonces hoy sí o sí tiene que hacer un shopping un roleo ese material es lo que va para la leña fíjense cómo queda marcado sí marco este dale marco este marco aquel y marco este entonces van a quedar en pie estos árboles rectos acá y aquel que está allá atrás y este bueno ¿se entiende cómo es el tema de roleo? se sacan los peores pero yo quise mostrarles cuál es el producto cuál es el lo que se deformaron esas árboles sí bueno acá tenemos otra vez fíjense una plantación joven 30 meses se corta este se corta este y se corta este es un relevo más o menos sistemático esto acá los tres son lindos pero tengo que sacar uno del medio ¿sí? esta tarde vamos a hacer la parte práctica y ahí vamos a ver cuáles son los árboles que salen sí bueno fíjense cómo queda queda bien distanciada quieren en pie los mejores árboles miren y ahí sí le doy la libertad que desarrolle toda la copa que quiera acá arriba y es impresionante cómo crecen estos árboles sí bueno este es otro acá en el Paraguay que hemos visitado con Raquel una vez su oportunidad me gustó mucho porque marcó los árboles que han quedado y sacó todo lo que era feo sí bueno ahora estamos llegando al final calidad del producto final forma de los árboles necesitamos tener la mejor forma de los árboles tamaño de los árboles los árboles más grandes y cualidades tecnológicas de la madera porque hoy la industria mide mucho la calidad de la madera o sea la tecnología de la madera sí bueno cuál es el defecto de los raleos es no hacer raleos es un defecto no hacer raleos el productor después se queja dice no puedo vender no me pagan y bueno ya tengo todo varilla ya tengo todo fino y no puedo vender las laminadoras ¿por qué? y porque no no me alcanzan los diámetros entonces por no haber hecho raleos o por haber hecho un raleo tardío es otro defecto tenemos que hacer asesorarnos y decir bueno tenemos que empezar a medir y ahí justo acá aprico una forma práctica cuando se entrecruzan las ramas es porque ya es momento de hacer raleos yo sabía que era para raleos cuando te quise decir nada y la otra es raleo por los altos ¿qué significa raleo por los altos? es cortar los mejores árboles y dejar en pie los más chicos hubo esos errores y le digo que ocurrió entonces por una necesidad porque necesitaba plata que se yo fue y cortó los mejores árboles y dejó los más chiquitos esos chiquitos no se recuperan más y son todos deformados por algo se quedaron esos son los defectos bueno para ir terminando si yo tengo rollos sin poda si van a entrar estos rollos estos son todas una laminadora estos rollos que le dije que fui a visitar entran sin poda vamos a ver un producto que se obtiene miren con uno no hay que discutir esto si yo no puedo tengo esta madera ¿qué pasa cuando podo? sí esta madera que entraba en podadas ¿qué pasó con esta? esta es la calidad cambiar totalmente totalmente no hay que discutir es la mejor prueba de lo que uno falta día a día ¿sí? riesgo de la forestación siempre va a haber riesgo viento los raleos tempranos y fuertes pueden disminuir los riesgos por viento ¿por qué es eso? porque si queda más separado y todo eso menos fuerza por el viento y porque va creciendo en diámetro se va más fuerte exactamente eso es importante por eso es importante el raleo incendio el raleo y la poa piso de copa hay que tener cuidado eso plagas esos son los riesgos el incendio también pero si hacemos bien los raleos y hacemos las poas en tiempo a veces fuego no alcanza el río y bueno esto es una carita de 13 años con 145 fíjense las dimensiones de estos árboles esto es lo que yo les expliqué hoy si los árboles crecen o seleccionados y que fueron elegidos dentro de una masa forestal y quedaron los mejores estos son los árboles que ustedes tienen que producir el día de mañana ¿sí? de eucalecto igual como conclusión de la presentación de hoy es que la práctica del poda y yo leo son herramientas silvícolas indispensables para maximizar la producción de madera de calidad para ello es fundamental contar con un capital humano informado adentrado y capacitado si no tenemos ese personal como nosotros no hacemos el trabajo lo que tiene que hacer es que tenemos que capacitarlo el éxito de una plantación va a depender del manejo silvícola adecuado de todo lo que hemos hablado de buena plantación cuidado de labores culturales que en la enredadera no lo entrucen nuestras plantitas que se yo que no compiten y usamos buen lapodo de irraleo y la correcta elección del material comprar buenos plantines que sean materiales asegurados y por final muchas gracias por escucharme la única forma de informarse es a través de jornadas como estas lo que vamos a hacer esta tarde así hacen nuestros nosotros organizamos esta jornada es para ver para hay que como dice para creer hay que ver y hay que tocar la única forma que es esto gracias por aplausos 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 aplausos